Que es la gente de Border Cerveza, es el primer video del vlog, ahorita vamos a ir a una cervecería tijuanense, una cervecería que se llama Norte, estamos aquí en Tijuana, vamos a ir a esta cervecería por dos razones, una porque está muy rica, tiene muy buenas cervezas, y dos, porque este fin de semana celebra su aniversario, cuarto aniversario, entonces vamos a ir a ver que cosas nos deparan, este es el primer video del vlog, y pues es la primera cervecería que visitamos, la idea es empezar a visitar todas las cervecerías de Tijuana, y si se puede de Baja California, si se puede de California también, primero vamos a empezar por las cervecerías locales, vamos a ir a visitar a Norte, Norte Brewing Company, está ubicada en la calle entre cuarta y quinta, en un quinto piso, está muy interesante llegar ahí, ahorita les voy a subir un pequeño video de cómo llegar, se va a meter por aquí por la revolución, pero está cerrada por eso del evento de, que se llama, Juana de Alfresco, y pues, entonces vamos a entrar por la parte de atrás, de atrás de la REU, igual es necesario hacer ese recorrido, hasta la avenida Constitución, bajas, como si fueras para la revolución, por la calle cuarta, y pues te metes al estacionamiento, aquí van a ver, esta es la calle cuarta, en la calle cuarta, vamos a entrar por el estacionamiento, el estacionamiento, el estacionamiento, como les comentaba, es, eh, perdón, para llegar al lugar, a Norte Brewing Company, es necesario entrar por el estacionamiento, que está aquí, en la avenida cuarta, esta calle de ahí es la revolución, de ahí está la revolución, y pues ahorita vamos a entrar, aquí, al lado de la casa de cambio, al lado del banco, aquí está, la entrada, parece que hay bastante tráfico, como comentaba, como comentaba hace rato, es el aniversario de Norte Brewing Company, creo que cumple cuatro años, entonces a ver si no hay mucha gente, probablemente si haya mucha gente, pues probablemente haya que hacer fila, y vamos entrando al estacionamiento, y aquí ya estamos adentro del estacionamiento, vamos a subir, hasta el quinto piso, y aquí está, Estamos en el cuarto piso, bueno en el quinto piso, es la entrada del Norte Braving Camp En el fondo se puede ver, es una de las vistas, las perronas de la ciudad, bueno, estar fisteando y en la vista, ahorita vamos a ir a echar un vistazo Aquí está el arco y ahí es donde vamos, y la entrada está por acá Pero pues según indican las autoridades tenemos que ingresar con cubrebocas a estos lugares Y adentro pues nos vamos a quitar y pues vamos a entrar, vamos a entrar por aquí, en esta pasilla Y vamos a pedir unas cheves Aquí está la entrada Espera que me tomen la temperatura y luego me tomen la entrada ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy aquí adentro del norte y así se ve más o menos desde... pues desde adentro ya me pedí mi cerveza una muy buena Station FBA mis favoritas y así se ve más o menos un vistazo del norte hay para cuando quieran venir están realmente invitados invitados todos y quieran disfrutar de una buena cerveza de Tijuana una buena cerveza tijuanense es una de las cervezas más emblemáticas de aquí es la Foreign Club el estacionamiento donde está ubicado Norte Brewing Company pues es... así se llama Foreign Club Foreign Club perdón se llama ese elemento Foreign Club se quiere decirte Foreign Club club de foranio es una porter con nitro muy buena, muy buena en el live en la página suscríbanse y compartan si les gustó y 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